¡Ey! ¿Qué pasa, Game Maniacos? Mi nombre es Karla y estamos por aquí en otro día más, en un directito más de Ábrelo Game Animal Crossing. Es que diréis, Karla, ¿por qué te estás meando de la risa nada más empezar? Pues básicamente el que acabo de ver es una canción que me me da la gracia. Es que es mono, pero a la vez me da risa, ¿sabes? Ay, bien. Eres tú mi peluchito. Me veo. No puedo decir, no puedo pararearla porque os me haríais de la risa. Pero básicamente... Pones mi peluchito creo y te sale. Porque es buenísima la canción. Es buenísima. Sí, se llama... Mi peluchito. Mi peluchito. Me veo. Bueno, vamos a empezar ya. Oh, mira. Justamente Violeta parece como un peluchito. Ay, chicos. F, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Ya está todo listo. Está todo perfecto. Ya la gente está... Pesada. Hater. No, no les hagáis caso. Lo único que quieren es atención porque no pueden conseguir atención por ellos mismos. Voy a decir en mi cuenta de YouTube un momento en las historias que estamos en directo. Y por cierto, diréis, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a ir a la isla de las tarántulas. Porque me dijisteis que molaba y tal y os gustó. Pues vamos a hacerlo otra vez de nuevo. A ver. Artistas, quería deciros que ahora mismo estoy en directo en Abrelo Game, jugando a Animal Crossing. Y ahí ya lo tengo puesto. Lo publicamos y listo. Hola a todos, dice nuestra amiga Canelita. Son las 5 del lunes, 4 de mayo. No hay nada que decir. Ah, puedo hablaros de mi horóscopo. Dice que hoy será mi día de la suerte. Qué emocionante. Esto, supongo que eso no cuenta como noticia. Lo siento. Creo que deberían como hacer que Canela dijera cosas que pasan de verdad en el día. No sé. Aparte también de cosas del Animal Crossing. No sé. Escuchar. ¿Eh? ¿Nami? ¿Tarjeta? ¿What? ¿What? Fortnite en maquillí, dice la gente. Hoy hay Fortnite en maquillí. No lo he visto. Me encanta esa canción. Es como la típica, creo que te mandaría tu abuela por Facebook. Pero mola. Añadir. Uh, una monedita de 8. Dios, no sé por qué veo el Animal Crossing más grande. No entiendo. Pero bueno, chicos, es la misma pantalla que la otra vez. Oh, es... ¿Papá? ¿Has cambiado la tele? Sí, ha cambiado la tele. Es que ha cambiado la tele que teníamos por esta. Y digo, wow, la veo más grande. Wow, wow, wow. Vale, voy a mirar primero el correo de hoy. Y ahora luego nos ponemos listos para la isla de las tarantulas. Vale, voy a saludar un poquito por aquí. Hola, finagarrido. ¿Qué tal? Un saludito también para JacoboM08. Dice, irá ya Nolga al esperar que a lo mejor, igualmente, ah no, igual, le compran la Nintendo Switch, creo que es. Y el juego para poder jugar contigo algún día. Qué guay, cómo mola. Un saludito para Raúl G, que está por aquí. Hola, Patricia Piera. Bueno, vamos a ver. Amigos, otras. A ver, vamos a ver. Miplox de un nombre muy raro que no puedo nunca pronunciar. Para tu momento, Fit. Muchas gracias, Miplox. Thank you. Felino de Wonderland. Las tarántulas se fueron. Duraban hasta mayo. Ahora hay escorpiones. ¿Pero funciona? Por favor, ponedme en el chat, por favor, por favor. Si ahora los escorpiones se pueden conseguir de la misma manera que las tarántulas. Por favor, decídmelo. Muchas gracias, por ciento. Por ciento, por ciento, dicho. Raquel de Raquel Isla. Importante. No va a salir tarántulas porque no existen ahora. Existen escorpiones. Y no sé si puede vaciar la isla, dejarla desierta. No te va a aparecer ni una sola. Espero que te sirva. Ouch. F. Chicos, ¿por qué? Daniela. Como agradecimiento por tu compañía. Un totapop. Uah, esa creo que ya la tengo. Lo siento, Dani. Francisco. Mi pueblo es natural. Me gustaría que lo hubieras, por fin. Carla, si te pones enfrente del buzón y pulsas y puedes mover, supuestamente, pero solo tiene el buzón que ya se... Ah, sí. Sí, sí, sé cómo se puede hacer. Vale, chicos, por favor, decidme el tema de las tarántulas. O sea, si los escorpiones funcionan igual que las tarántulas o no. Por favor, díganmelo. Sí, sí, sí. Ya no hay isla de las tarántulas. Es de las escorpiones, pero si hace la isla igual y valen lo mismo. Vale, vale, Patricia Piera. Nice, nice, nice. Yo me fío de vosotros, que me estáis diciendo todos que sí. Carla va a hacer otro directo. No sé, hoy toca el Animal Crossing. Hoy en Karl Art creo que no hay, o sea, no, porque es lunes. Y además voy a grabar Sims 4 por fin para mi canal de Sims y tal. Y porque ya lo hemos arreglado esta noche mi padre y yo. Así que hoy me tengo que grabar Karl Art y Sims 4. Porque tengo también que grabar para mañana el de Karl Art. A ver, a ver. Ay, tienes que quitar todo lo que te... Lo que hay en la isla para que te salgan tarántulas y escorpiones. Francisco de Machanfli. Toma, es para Manu. Seguro que le... Vale, esto es para Manu, entonces no lo puedo abrir. José, otro post... O sea, Josu, perdón. Otro póster. Muchas gracias. Thank you, Josu. Un póster. Gracias. Josu, ¿cómo lo...? Serias... ¿Qué pasa? Me voy a ir del mando de la Play. ¿De la Play? De la Play. ¿Este? Búscalo. Tengo cuidado, no salió. Ah, por cierto, un saludito especial para mi primo José de 365 Junior. Que no sé si estará por aquí. Pero te mando un abrazo, primo. Porque sé que tú eres muy fan del Animal Crossing, tanto yo como mi hermano. Y pues eso, un saludito especial que tiene canal. Sea 365 Junior. A ver, ¿cómo el...? Regual. Regual, Manu. Te volviste gusano. ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo serías? Pues aquí está. Como lo querías. Supongo que querrá decir Josu. ¡Ay! A ver, Josu. No sé lo que es. Voy a... Vale, Manuel, pasa. ¿Puedes por ahí? Sí. Ay, es que pobrecito. Alex, por aquí. ¿Te han enviado cositas para ver si mañana te apuntas al Animal Crossing conmigo? Puede ser. Carla, luego de todos los directos que harás de Animal Crossing nos dices a todos en cuándo venden sus namos en Maglang. A lo mejor todos obtendremos beneficios, ¿no crees? Ah, pues sí. Pues sí, chicos. Ahora luego os digo cómo echar los namos hoy en mi isla. Alex, oye, Carla. Un truco que debería aconsejarte es de los árboles de vallas. En vez de plantar mil, planta treinta mil. Porque puedes sacar tres bolsas de treinta mil. O te devolverá diez... Como diez mil. ¡Ah! Vale. Ok, Alex, gracias. Pablo de Torre Isla. Hola, Carla. Hace tiempo que no veo tus directos. Y como me acabo de comprar el nuevo online, te voy a enviar regalos que no sé si tendrás. Pero te lo envío igual. Un saludo. ¡Gracias, Pablo! ¡Un saludito! Fortnite en Magia y a partir de las 19 de la isla. ¿Cómo? Carla, ¿ya viste el Gmail, chicos? El Gmail ahora luego lo tengo que ver. Porque ayer estuve bichando un poco, pero no conseguí verlos todos. Y tengo que hacerlo del collage para subirlo, de vuestros dibujos y tal. O hacerlo de la sección aquí para que aparezcan. Pero me los tengo que descargar. Con más agradecimiento por tu compañía y todo lo que hace por mí. Se ha ocurrido un póster de Leocadio. Muchas gracias, Laura. Laura. Póster de Leoncio. ¡Oh, qué mono! Carla, ¿habrá Fortnite en Magia y G? Pregunta Esther García. Pues no sé. Manu, ¿hoy hay Fortnite en Magia y G? ¿Manu? Es que mi padre se está duchando y Manu ya está en su cuarto. Hola. Bueno, luego lo pregunto. Hola, Carla. ¿Cómo tienes el Siku? Te digo esto porque no estuve en ese directo. Ok, gracias, Sliver. Carla, ¿mañana qué vas a hacer en el directo? Dice Raoya. Pues a ver si aparece Manu. Y nos damos un día en la islita ahí de relaxing. Vale, gracias, Micheri. Ahí están todavía las Nintendo Switch. Que si no, me voy a petar el inventario. Ahora vamos a abrir los regalitos de todos. A ver, abrimos. ¡Eh! Un top de gimnasio. ¡Ay, qué mono! Me encanta este color. Gracias. A ver. ¿Separador de bambú? ¡Guau! ¡Cómo mola! Esto creo que lo puedo poner como por la isla o algo. En un sitio así como relajante, ¿no? Vamos a poner ahí como un sitio de relax and chill. Vale, abrir. Una cosa, ¿viste el mío? No sé, Carolina. Es que luego lo tengo que ver. Lo tengo que ver. Creo que el tuyo no lo vi. No me suena. Eh... Leoncio se llama el peluche de mi clase. ¿En serio, Cayetana? Reguad. Totapop. A ver. Eh... Póster de Aida. Abril. O sea, así se llama una serie española. Manzanitas, muchas gracias. A ver. Póster de Leoncio, gracias. A ver. Póster de Leocadio. Abril. ¿Gorro de oso? Oh, qué mona. Me encanta. Tele, L... Oh, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por la tele. En serio, muchas gracias. Sé que me hayas regalado la tele. I love you. En serio, gracias. Póster de Vesta. Ok. Eh... Mis pintas son un poco extrañas, pero bueno. Vamos a entrar en la isla. ¿Cómo vas a abrir tu isla, Pris? Eh... Ahora luego veremos. Supongo que... No sé, porque vamos a ir a lo de los escorpiones hoy. Así que no sé si me dará tiempo. A ver, chicos. Ayer remodelamos la casa. Así que os enseño un poquito. Y quiero poner la tele aquí. Colgar en la pared. ¡Oh! Muchas gracias. De verdad, en serio. Muchas, pero que muchas, que muchas, que muchas, que muchas. Gracias. O sea, totalmente en serio. Gracias, gracias, gracias. Y ahora esto lo puedo encender, ¿no? Espérate. F. Creo que así no lo voy a poder encender. Vale, aunque mola mucho tener la tele ahí, me da a mí que la voy a tener que poner en otro lado. Porque hay como que no la puedo usar. Ah, bueno, el cuadro de mi culo lo puedo poner aquí. Cosa importante. Hoy hay Splatoon. Eh, ¿hoy hay Splatoon? Sí, hoy hay Splatoon. Eh, ¿pero en MacGG o en el canal? No sé. Hoy hay Splatoon, chicos. Creo que aquí en Abre los Games, de todas maneras, podéis suscribir a MacGG para así quitaros las dudas. De luego cuando ponga a mi padre el tema del directo. Y hoy habrás Splatoon. Bueno, podemos ver un poquito la tele. Ok, son programas estos típicos asiáticos de... Como concursos y tal. Mola, mola. Nice. Voy a dejarla encendida porque hay... Yo quiero comprobar lo de la hora esta en la que se ve como un alien o algo así súper extraño. Por cierto, ¿queréis que hagamos mañana... Bueno, no, es que mañana vamos... No sé. Mañana hagamos la fiesta de pijamas en MacGG. ¿Os apetece o no? Lo que no sé si hacerlo por la noche o poner la consola por la noche. Porque a lo mejor si lo hacemos tan tarde muchos no vais a poder porque estaréis cansados igual que yo. Entonces, ¿os apetece mañana mejor la fiesta de pijamas y invitamos a Manuel pasado? Lo voy a poner por aquí en la comunidad como una encuesta. Ok. Momentito. YouTube. Tuk, 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 cambiarme. A ver... ¿Cómo daba yo ir a mi canal? Ay, no. Ok. Ok, chicos. Voy a poner un momento en la comida que preferís de vídeo, ¿vale? ¿Qué prefieren mañana? A ver, voy a poner la encuesta. Fiesta de pijamas en Marte o visita de ano en la isla. Sí o sí, vamos a hacer las dos cosas, pero yo lo que quiero saber es qué queréis mañana, ¿vale? Así que pues nada, encuesta hecha. Por cierto, ayer en la encuesta ganaron los tacos. ¡Mijito, ganaron los tacos! Ganaron los tacos, güey. Y el sushi se quedó en un 10%. ¡Guau! ¡Guau! Luego, si no, más tarde hago otra encuesta porque esta es más que nada para saber qué preferís mañana. ¿Vale? Bueno, 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 bueno. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¡Hola, hola! ¡Un saludito, Carlita! Se me trababa el directo. Familia Ereida López dice, pues, 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 eso es cosa de vuestro internet, creo. Sí, 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 por la noche. ¿Qué preferís? Yo creo que lo mejor sería para el tema de la party de pijamas, digámosle, es hacerlo a la misma hora de siempre a las 5 de la tarde y yo cambiar el horario de la consola. Creo show. Porque, como hagamos el directo a las tantas, aquí no va a haber mucha gente, creo. La encuesta está en, a ver, en la comunidad de YouTube. Y muchos siempre me preguntáis, ¿cómo llego a ese apartado de YouTube? Pues, básicamente, entras en nuestro canal y ahora te ponen como apartados en plan lista de reproducción, vídeos y un montón de cositas, ¿no? Pues, hay un apartado de esos que se llama comunidad. Y allí encontraréis la encuesta que es totalmente gratis el votar. ¿Vale, chicos? No se me asusten. ¡Uf! Puede ir de una osita. A ver, a ver, a ver. Creo que lo suyo sería como ponerse como un peto o algo así para ir a cazar escorpiones, para estar ágiles, ¿no? ¡Oh! Nos vamos así, como superhéroes. Estoy pensando cómo podemos ir a cazar escorpiones. A ver, a ver. Outfit para cazar escorpiones. De superhéroina. ¿Por qué no? ¡No! ¡De rana! ¡De rana! ¡Ay, no! Pero de rana mejor mañana con Manu, creo, ¿no? O de sushi. A cazar escorpiones vamos a ir como unas auténticas superhéroínas, me da a mí. Como unas superhéroínas de arriba a abajo. ¡Hombre! A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pero unas superhéroínas no, como un agente secreto, ¿no? Creo que sería más esto. Seir Mod, agente secreto. Agente secreto... ¡Conejito! Me encanta el like it. Agente secreto conejito, listo para la misión de hoy de cazar escorpiones. Me hace mucha gracia, como os lo digo, pero bueno. Vámonos a cazar escorpiones, chicos. Estoy indecisa con las botas que me debería poner. No, me voy a poner estas. Mira, a juego con las orejitas de conejo y todo. Vale. Nos vamos así. Un conjunto super extraño, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, gente? ¿Por qué no? Un saludito... Para María, que mañana es su cumple. ¡Happy birthday to you! Venga, vamos a cambiarnos el pelo. Yo creo que con el pelo, para el tema del conejito, va a venir mejor. Bueno, y el tema de ser un agente secreto conejito, creo que me mola más este, ¿no? Vamos a poner este. Ok. Listas. Perfectas e intactas. Bellecesas únicas. Otro día mejor, please, dice Patri. Carla, viene a mi isla que nunca vas a ver, a ver, a ver. Chicos, un momento. Qué raro como hablan. Fedora, ¿esto qué es? Esto es lo que llevaría antes, ¿no? A ver, espérate. El Totapop me da a mí que sí lo tenía. Pero vamos a mirarlo. Sí. Bueno, pues este se lo regalaré a algún personaje de la isla. Voy a coger la otra canción de Totakeke. Que tenía por aquí y se la voy a regalar a otra persona. A ver, antes de irme por ahí a cazar escorpiones. Ay, no, espérate los posters. Espérate, los posters. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlos aquí. Por el día, por fin. Creo que sí, que es mejor idea, ¿no? Pero tomémoslo como una fiesta de pijamas. Que es lo guay, ¿no? Que vengamos todos en pijamas. Aquí en el juego. Yo creo que es lo chulo. Así que por fin, intentad hacerse un pijama. Si no lo tenéis comprado. O venid como con pijamita. Como sería vuestro pijama, si no. Por fin, please. Si lo hacemos mañana. ¡Oh! Oh, este señor, por Dios. Este se merece estar en la cima. Ay, Dios, siempre me equivoco. ¿Y este señor? Este será Leoncio, ¿verdad? Me meo con él. Qué graciosísimo. Lo voy a poner aquí porque si no, como que es muy igual el otro. Vale. Ahora directo de SnowRunner, ¿eso qué es? Ah, el que juega ayer mi padre. No sé. Posiblemente otro día. El jueves es mi cumple. Buen saludito especial para Catalina Puerta. Que el jueves es su cumple. Happy birthday to you. Vale. Voy a llevar esto al trastero porque esto lo voy a tener de sobra. Vamos. De sobra no lo siguiente. Esto me lo voy a quitar. Ay, no, ¿qué tal de favorito? No, me lo quiero llevar al trastero porque... Porque como que estas cosas no me van a hacer falta allí. Al trastero. Bueno, esto sí. Esto también. Esto también. Escalera de mano. Bueno, también. El hacha de piedra, no. Al trastero. Al trastero. Poster de besta. Ay, este no lo he puesto. Bueno, ya luego lo pongo. A ver. Esto al trastero. Eso lo tengo que poner. What? A ver, al trastero. Y las manzanas me las llevo para venderlas o algo ahora. Aparte de las fiestas de pijamas, ¿harás más fiestas? Claro que sí, Fátima. Ya sabéis que yo soy muy pestera. No, ahora en serio. El Animal Crossing me mola hacer fiestas porque puedo estar con vosotros y tal. Lo único que ayer nos salió muy bien por el tema del internet. Pero bueno. Mañana os prometo que sí os iba a ir bien. ¿Vale? ¿Qué tal, Snoop? Esto es para ti. A ver, Tomás, pidora. Totapop. Creo que te va a molar a ti este. Anda, si es la canción Totapop. Es una recomendación tuya. En ese caso la escucharé en cuanto llegue a casa. A mí hace mucha ilu que me hayas traído un regalo. Mira, voy a darte este top de gimnasio. Y esta gente está todo el rato dándome tops de gimnasio, ¿eh? Muchas gracias. A ver, habrá el tema. Ay, mira, un yerbajo tofeo. Oh, y ayer no aproveché a Gandulio, chicos. Ayer no aproveché a Gandulio con el tema de los yerbajos. Ay, Jones. ¿Qué pasa, crack? Tengo algo que darte. ¿Eh? ¿Para mí? Claro que sí. Claro que sí. Toma. Total, no sé qué. Total electrónica. Gracias, me encanta escuchar música nueva durante mis entrenamientos, ¿sabes? Mi gratitud está tan tonificada como mis bíceps, ¿sabes? Por esa razón tengo algo para ti. Un jersey de rayas. Ellos. Ay, qué monos que son. Hoy es mi cumple. Un saludito para Cristina Soler, Puche y para todos los que... Eh, espérate un momento. Ahí hay un escarabajo que no tengo. Ay, como iba diciendo Happy Birthday to you y a todos los que cumpláis años hoy, mañana o pasado. O ayer. Eh, he atrapado un escarabajo violín. Es que tiene pinta de violín. ¡Qué asco! Una cucaracha en forma de violín. Es un bicho de postín. ¡Eeeeh! Es que los bichos no me gustan. Es igual que Sócrates siempre. Ay, Dios mío. Vamos a mirar por aquí porque a lo mejor yo que sé. A ver. Ahí se ha ido algo nuevecito. Por estas zonas, estos lares. Ah, bueno, no. Hoy vamos a... A vender cosas. Mira, aquí hay hierbajo. Espérate un momento, chicos. Bueno, no. Mejor estas cosas las dejo para mañana, si no. Antes de que entréis a mí por la fiesta de pijamas. Voy un momento a la sastrería que yo sé que a vosotros os mola tanto como a mí. El tema de la sastrería y tal. Y a ver, yo qué sé. Vamos a mirar a ver qué hay. Ay, mira aquí hay hierbajo. Yo todos los hierbajos que vea, hierbajos que quito. Hay pocos likes. Chicos, por favor, dadle al like porque así apoyáis al canal es totalmente gratis. Y así os aseguráis de que yo siga subiendo Animal Crossing, básicamente. Y si os mola, porfa. Demostradlo, chicos. Please. Mañana es mi cumple. Happy birthday, Víctor López Navarro. Me va a regalar el Animal Crossing. El Animal Crossing dice Clemente. Qué guay. Carla, si mañana haces una fiesta de pijamas, ¿puedo ir? Claro, todos estáis invitados, Ana. Todos estáis invitados. Vale. Vamos a ver. ¿Querías entrar en el probador? Pues adelante. Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué pasó con Ábrelo Toys? Dice Celeste López. Nada, simplemente que últimamente nos hemos estado subiendo vídeos. Pero hay un vídeo próximamente que os va a molar mucho. Porque tenemos que hacerlo. Y está muy guay. Delantal rígido. Oye, esto parece de pescadería, ¿no? O es cosa mía. Y esto es jersey real. Oh my godness. Oh my god, lo que cuesta, también te digo. Pero mola. Por ahora creo que es lo que me voy a pillar. Traje ajustado punk. Bueno, esto parece muy mal que el Jackson, ¿no? ¡Eh! Me pega. Me pega con esto. Me da a mí que la túnica de rey la voy a cambiar por esto, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Oh! Estos vestidos me encantan, chicos. I like it. I like it. I like it. Eh, esto de mago. Protector de cabeza. Mi cara como de... ¿De verdad me vas a hacer pelear? No. Eh, piquito de pato. Calcetines típicos así, calentadores. Bueno, no hay mucho más. Creo que voy a pillar... No sé. Yo creo que este. Por el tema de que pega mucho. Sí, me lo voy a llevar puesto mejor que el otro. Me pega más, ¿no? Soy un Power Ranger Rob. Ay, espérate que quería comprar el vestido. Ay, que es muy distinto a lo que hay normalmente. Y así en verdecito como que mola, ¿no? A ver, lo voy a comprar y ya me voy de una vez a lo de la isla de las tarántulas que eso dura mucho tiempo. A ver, vamos a comprarlo. Sí. No. Me piro vampiro. Gracias. Vale. Gracias por pasarte prenda. Gracias a ti, guapa. A ver, a ver, a ver. Eh, un salito para Clara Casas. Que está por aquí. Yo tengo el mismo, dice Itzuli. Qué guay. Cómo mola. Bueno, pues voy a ir un momento al tubnuck y a vender poca cosa que tengo. Pero algo tengo. Bueno, espérate. Voy a coger esos hierbajos que acabo de ver por aquí. Que siempre aquí hay como un montón. Un momento. Lo dejo ya por aquí. Ya, si entramos a ver qué hay en el mininook hoy. Y quería deciros una cosa. Voy a cambiar mi casa de sitio, creo, eh. No sé. Os mola este vecindario que hay por aquí. Un momento. ¡Eh, hay una tele! Hola. ¿Qué tal, guapis? ¿Y esto qué es? Un escritorio ahí bonito, ¿no? Muy chulo. Muy chulanga, ¿no? Toma. Eh, quiero vender algo. Carla, ¿y si no tienes pijamas, puedes hacerte uno con diseños? Claro que sí, fina. Esa es la idea. Si no tenéis, podéis hacerlo así con diseños. Toma, toma y ya está. Vale, pues trato hecho. ¿Se acuerdan de mí? Dice Catalina Puerta. Claro que sí, Catalina. Pues sí. Me llamo Iker. Un saludito, Iker. Aquí hay algo interesante, niños. ¿O no? A ver. Bueno. Ya tú sabes. Turipán, rosas, crisantemos. Ya tú sabes. Eh, guacho. Parece ladrillo negro. Ese mola. Suelo de madera blanca. Este mola también. Aunque creo que ya lo tenía. No sé. Tengo que mirarlo. Ok. Chicos, tengo que... El catálogo ese del Animal Crossing que os enseñé. Bueno, el catálogo. En la guía oficial o en algún lado ir tachando las cosas que tengo, ¿eh? Pero yo no tengo pijama. Intentaré con algo parecido. Lo que pueda. Bueno, pero chicos, si no tenéis pijama, diseñaoslo. Con los diseños estos de creativos y tal. Porque se puede hacer un pijama, ¿eh? Se puede, se puede. Yo tampoco tenía hace poco. Me lo regalasteis y tal. Pero que de todas maneras que se puede, ¿eh? Bueno, voy a dejar estas cosas por aquí y colocar. Para luego, cuando vuelva, colocar. ¡Oh! Colocar. ¡No! Equipar no. F. ¡Ay! Equipar. Colocar. Y el dinero igual lo voy a dejar aquí. Dejar aquí. Bueno, son 800 vallas. Como yo vea a alguien que me lo quita, le arranco la cabeza. No, pero en broma. ¡Quítense! ¡Ey! Espérate. Ese Bobby. ¡Hola! ¿Cómo lo llevas? Hablemos de algo. Venga. A esta hora del día me gusta relajarme un poco. Antes de empezar el entreno vespertino. ¿Sabes, crack? Vale, pues chao. Chao, Bobby. Chao. Bueno. Vamos a entrar. Vamos a entrar, people. ¡Ay! A ver. ¿Llevo todo? Llevo todo. Muchas gracias, Josu, por la tele. ¡En serio! ¿Te puedo regalar? Ay, ¿te puedo ayudar? Quiero salir de viaje. ¡Ah, no! Espérate, espérate, espérate. Hay que cambiarle la hora, ¿no? Hay que cambiarle la hora, chicos. Hay que cambiar la hora, ¿no? Los nabos, dice Iza. Bueno, un momento, Iza. Ya luego lo miramos y no. Bueno, vale. Salir. 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 A ver, a ver, a ver. Carla, ¿cómo te puedo mandar cartas en Animal Crossing? Ana Game 31, dice. Pues, eso es. Si me tienes, creo, en Amigas o has jugado alguna vez conmigo en el juego, creo, en Nintendo, cuando vas al dodo y vas al tema de las cartas, puedes mirar ahí y creo que te puedo salir. A ver. Vamos a cambiar la hora de la Nintendo, cosa que no me gusta hacer, pero para este tema lo tengo que hacer sí o sí. Configuración de la consola. Consola. Fecha y hora. Creo que ahí ya empezaban a salirte, ¿no? Pues nada, ahí está todo y nos vamos. Que nos vamos. Mabe. Mirad, hay un disfraz, dice Patricia Piera. Wow, nice, nice, nice. Te falta el cupón de millas y no podrás. ¿Cómo? No entiendo, Salma. ¿El cupón de millas? Claro. Ahora lo compro. Gracias por avisarme, Salma. No me acordaba. Muchas gracias. ¡Ostras! Vaya. ¡Oh, es de noche! Por favor, que me salga la maldita isla de los escorpiones y que no tenga que esperar tanto ni hacer tanto. Mañana, ¿a qué hora vas a hacer el directo? Lo haré como siempre al final. A las 5 de la tarde. Lo único que es mi isla estará cambiada de noche. Entonces, podremos hacer la fiesta de pijamas, chicos. ¡Aceptame la solicitud! Chicos, ahora mismo solicitudes no puedo aceptar que... O sea, Animal Crossing vale, pero de Nintendo Switch ahora mismo no. Son las 5.31. Sí, sí. A ver, a ver. ¡Oh! Hasta la musiquita cambia, tío. Hace tiempo que no juego a Animal Crossing de noche, ¿eh? Pero tela. Hay que ahorrar para la Switch. Ah, voy a ahorrar, dice Catalina. Pues sí. La verdad es que merece la pena, ¿eh? Es una pedazo de consola. De mis favoritas. O sea, por no decirte mi favorita por ahora, ¿sabes? Bienvenida a Terminal Nook. O sea, yo es que normalmente también soy más de Nintendo que de Play. Pero no por favoritismo, sino por los juegos que tiene. A ver, elige una opción. A ver, vamos a ver. Canjear millas, Nook. F, ¿por qué? Cupón de Pais, cupón de millas. ¿Quieres canjear 2.000 millas? ¡Claro que sí! Por favor, que me salga a la isla. Carla, ¿te acuerdas de mí? De Irene Valle Moreno. Claro. Sí. La verdad que sí. Es que me acuerdo mucho de muchos de vosotros que se lo he visto por aquí. En Perú son las 10 de la mañana, dice Catalina. Guau, pues tengo familia allí. Además, no sé si lo sabéis, si sois nuevos y tal. Supongo que no, pero en plan... Mi madre es de Perú, mi padre es español. Yo vivo en España, pero digamos que soy mitad, mitad, por así decirlo. Eso, que tengo familia y tal. Mola. No sé. Oh, este mola. Estas vallas de corral. Voy a comprarlas. Sí. Yo tengo todas las consolas y no es mentira. Ese... Creemente guay. Nice por ti. A ver. En plan, yo de Nintendo... La verdad que tengo... En plan, como portátiles, tengo la DS. La DS en plan grisácea. La Game Boy está por aquí, creo, de mi padre. La Game Boy, pero no sé si es la gris o la color. Porque la color creo que era de mi tía. Luego, la DSI de edición especial del Pokémon blanco y negro. Edición blanca. Y luego... Ah, la 2DS, que ya fue la última que yo tuve portátil. Pero mi madre no tiene las New 3DS XL esa. Con la que juega el Joker y tal. Y a los Pokémon. Y ya luego, en plan... Consolas de Nintendo, en plan así. Tipo... Para jugar en la tele. La Wii. La Wii U. Y esta. Porque tampoco creo que había en Sacama. No sé. Y además la Wii U no me la pillé nada más eso. La pillé cuando nos hicimos el canal de gameplay y tal. Porque nos picamos más. Pero... Si no, con la Wii es una pedazo de consola. Bueno, y porque también salen más juegos nuevos para Wii U. Aunque hoy en día... Yo me quedo flipada, ¿eh? Pero sigue saliendo el Just Dance para la Wii. ¡Wow! Me hace gracia, pero ¡wow! Me alegra. Me alegra que no dejen de sacarlo. A ver... ¿Te puedo ayudar en algo? Cambio. Quiero salir de viaje. Soy nueva, dice Antonio Mariño. Pues, nice. Bienvenida. Recibido. Creo que tienes encima un cupón de millas, ¿eh? Claro. O sea, el cupón de millas. Mira, pues nos vamos. Nos vamos, máquina. Despeguemos. ¡Ay! ¿Vais a ir a la isla de las tarántulas? Sí, pero ahora es la isla de los escorpiones, al parecer. Porque no me había acordado, pero me la habéis recordado vosotros. Me la habéis explicado. Es que ahora no son tarántulas. Son escorpiones. Rayada. Rayada mental, amigo. No, yo no me compraré la Nintendo Switch, el Animal Crossing, dentro de un mes y medio. Voy a, pues, Gosh Galaxy. Yo qué sé. Al menos la tendrás. Yo permaneceré aquí. Venga, a verme si necesitas herramientas. Venga, a divertirte. Cambio y corto. F. No se veían. No, no se veían. No se veían árboles. Cuando estaba hablando con el Dodo. Y me he ilusionado un montón. Pero un montón. Jo. Maldito. Maldito. Oye. El hacha. El favorito, por favor. El favorito, por favor. Vale. Nos queda... Una larga, 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 pero larga. ¡Ay, no! Que empezamos mal. Que empezamos mal. Empezamos mal en la isla de las... De los escorpiones. Pero muy, muy mal. ¡Uf, amiga! Vale. Yo ya esta cosa la hice una vez en un directo. Si habéis estado nice. Si no, pues, este será vuestro primer directo en el mío. En el que intentaremos convertir una isla en la isla de las tarántulas. Así que ya sabéis que en este proceso la cosa se... O sea, los hierbajos también hay que quitarlos, creo, ¿no? Y las flores hay que quitarlas en plan así de raíz. O sea, ¿para qué cojo esto? Es mi pregunta. Dejar aquí. Así que quería deciros. Id preguntándome cosillas fuera el directo. Para entretenernos más y tal. ¿Este por qué? Ah, por la tarántula. O sea, por las avispas. Dios. Así que, please, eso. Si podéis, ir poniendo cosillas en el chat y tal para entretenernos mejor. Porque nos queda un largo, pero largo camino. Para que esto sea... La isla de los escorpiones. En vez de las tarántulas. Pero bueno. Vamos a ello. Todo se consigue con puro esfuerzo y trabajo, chicos. Y lo sabéis. Están metiendo en la isla de las tarántulas. No me acuerdo si no. ¿Eh? Descarta. Eh... Ay. ¿Cuál es tu código de usuario? Buah, para mí no me acuerdo. Luego, si no... La descripción del vídeo creo que está. Yo tengo el Jazz Dance 2020 para la Wii. Buah, el Jazz Dance 2020 yo no lo tengo, ¿eh? Y mola bastante. Yo soy fan, pero fan de la saga del Jazz Dance. Y mola mucho. Es que con eso es lo que hago deporte, ¿sabéis? En casa ahora. Con el tema este de estar encerrados. Que sé que se puede salir a la calle, pero... No me fío, tío. Que la gente le ha dado la locura de salir. Todo el mundo es apegotonado. Y justamente el sitio donde yo puedo salir a hacer deporte. Estaba rotado de gente siempre. Y paso. Aunque a lo mejor mañana salgo a un paseíto. A lo mejor... O algo, no lo sé. Ahora vamos a quitar esto. ¿Qué recomiendas la Switch? Dice por aquí. Galaxy 69. Sí, la verdad que sí. Porque como os he explicado... O sea, el tema de recomendar una consola... Yo creo que más bien no es la consola, sino los juegos normalmente. Porque a mí eso de... Buah, potencia no sé qué. Gráficos no sé cuánto. Y es como... A ver, amigo. No quiero una tele. Quiero algo que me aporte como... Entretenimiento. En el que yo pueda jugar. O sea, que a mí, por ejemplo, me da exactamente igual el tema de los gráficos. Sí que es verdad que sí es portátil. Lo de la batería, obviamente. Es algo importante. Pero en esos tecnicismos a mí no me gusta meterme porque es como... Está sacando... O sea, se centra mucho como en la estética y no en el contenido del juego. Entonces... En el tema de la Switch yo te la recomiendo por el tema de los grandes... El gran catálogo de juegos que tiene. Los juegos exclusivos de Nintendo. Que a mí me gustan mucho los juegos así como, por ejemplo, Animal Crossing. Mario Kart 8. Mario Party. Me encanta. Y juegos así de este estilo, ¿sabéis? Una pregunta. ¿Las rocas había que quitarlas? Es mi pregunta. ¿Las rocas hay que quitarlas? Entonces, os aconsejo 100%. O sea, os digo que si os molan estos juegos, por ejemplo, como el Animal Crossing. O los Mario Kart. El Mario Odyssey. El Zelda Breath of the Wild. Juegos exclusivos de Nintendo más que algunos exclusivos de Playstation. Os recomiendo la Nintendo Switch de tirona. Pero de tirona. Que yo soy muy así. Muy nintendera, digámosle, para... En los juegos, me refiero. Porque a mí luego el tema de la consola... Bueno, sí que es verdad también que, por ejemplo, yo el mando de Play... Si no es porque los juego mucho de chica, se me haría difícil de entender. Como algunas veces me pasa. De cuando no juego mucho al mando de Play. Me rayo un montón con la interfaz también de la Play y eso. Porque, no sé, siento que la de Switch es más como simple, más bonita. Visualmente. O sea, digamos que como... Que Nintendo me recuerda más al estilo también de cómo ver el móvil en tema Apple. Y es Playstation en tema Samsung, ¿no? Digamos, no sé por qué. Yo las relacio así siempre. Que no tienen nada que ver, pero me recuerdan mucho a la estética de esas cosas. Las rocas sí hay que quitarlas. Deja todo plano, dice Patricia Piera. Vale, vale, vale. Ok, Patri. Ok. Vale, tengo los bolsillos llenos, jefe. Vale, volver a enterrar. Ok. Vamos a ponerlo todo en la playa, dijisteis que había que hacer eso. Plantar, plantar, plantar. Todo en la playa, chicos. Nada en la zona verde. Con los escorpiones también se puede hacer esto. ¿Cuántas estrellas tiene tu isla? Buah, no lo he mirado hace tiempo, eh, Coquidora. Hace tres tiempos. Ay, por cierto, un saludo, que estás por aquí siempre. Últimamente te veo mucho. Y me mola, no sé. Que veros siempre a gente y recordaros. Lo siento, me voy a la montaña. Adiós, Antonio Mariño. Carla, ¿me puedes saludar por fin? Un saludito a Rafael Cordó Castilla. ¿Recomiendas Nintendo Switch Lite? A ver, claro, ahora en el tema de las Nintendo Switch, está el tema de la Nintendo Switch normal, la típica, la de siempre. Y luego está la Switch Lite, que siempre la gente se raya con cuál pillarse. La Switch Lite, digamos que es como, yo la comparo con el tema de la 3DS y la 2DS. La 2DS es la versión económica que sacó Nintendo para la 3DS. Literal, fue eso. Y la Switch Lite, digamos que es la versión económica de la Switch normal, que es la que uso yo. Y la verdad, sinceramente, la Switch Lite, a mí me parece que es una consola que está bastante bien. Si tú eres una persona que no vas a jugar apenas, o por no decir nunca, con el tema del dock, en plan poner la consola en la tele y jugar así como estoy jugando yo para los gameplays. Si vas a hacer gameplays, por ejemplo, no te conviene la Lite porque no puedes capturarla. Volvemos al tema de que las Nintendo 2DS, 3DS no se podían capturar si no hacías tales procesos que, oh my god, tenías a lo mejor que mandar la china para que te pusieran una cosa para poder hacer los gameplays. Entonces, si no vas a jugar con el dock, en plan puesto en la tele, la Lite te viene súper bien. Yo, por ejemplo, a mí no me importaría si no tuviera que jugar en directos y tal, no me dedicara a esto de YouTube y tal, pues sí que hubiera comprado la Lite para mí, en plan personal. Pero, si vas a jugar en familia, o si vas a jugar en la tele, o vas a hacer gameplays, digamos, te conviene más la Switch normal. Pero mucho mejor porque si no, por ejemplo, yo juego un montón también en familia, pues me conviene más esta. Pero bueno, también es que hay una gran diferencia de precio, por eso, o sea, si puedes, no sé, es que también depende del gusto, creo yo. No solamente del precio. Porque yo, por ejemplo, tengo la 2DS y la verdad que está también chula. Bueno, el tema este de que yo me pidía la versión, como digamos, económica de la 3DS, mi hermano tiene la 3DS. Además, porque a mí me gustaba más el diseño y no me gustaban las pantallas tan grandes tampoco, soy muy rara. A ver. Ok. Es igual que las tarántulas, dice Patri Piera. Ok. Uy, Dios, voy a beber agua que se me seca la voz y Dios. ¿Grabas tu cara con el móvil? No. O sea, mi cara que veis ahora mismo aquí la estoy grabando con la webcam que os enseñamos en un directo. De Avermedia, que es una pasada. Yo recomiendo, porque los productos de gameplay de Avermedia y tal, porque mirad, este micrófono también es de Avermedia. Y está bastante bien. Por si queréis tema de gamer. Tema setup gaming. Es una isla misteriosa, dice Izo. ¿En serio? ¿Por qué? Eh, es igual que las tarántulas, dice Patri Piera. Ok, ok. Ay, no, espérate. Tenía esto puesto. Vale, chicos, por favor, id poniendo también cositas para ir. No me voy, dice Antonio. Ah, vale, vale, vale. Yo tengo también la 2DS, dice Víctor. ¿Vosotros sabéis por qué me pillé yo la 2DS? Que es lo más gracioso del mundo. Pero yo creo que a mucha gente le pasó lo mismo. O sea, a una amiga también igual. Me pillé la 2DS por el hecho del Tomodachi Life. O sea, tenía una obsesión tremenda con el Tomodachi Life. Viendo gameplays de Tomodachi Life. Y la quería, la quería. Le di una latata a mi padre y a todo el mundo con esa consola. Dios, pero muchísima lata. Y al final sí, me la regaló mi abuela. Y fue como súper feliz. Fui súper, súper, súper feliz. Tengo hasta un unboxing de la Nintendo 2DS en mi canal. Ay, de Carla Arte cuando era chiquitita, chiquitita. Porque era increíble. Yo estaba súper emocionada, pero súper, súper, súper emocionada con esa consola. Y lo sigo estando. Porque, no sé, me mola el tema de también el Tomodachi Life. Es como parecido al tema de Sims y tal. No sé, me gustan siempre ese tipo de juegos. Me he equivocado, quería decir amarillo. Ah, vale, vale, vale. Carla, está la medicina con los yerbajos y panas de avispa. Sí, pero bueno, ahora luego lo pongo. Porque ahora a ver si me van a picar otra vez. Te amo, sí, Carlita. Un saludo, Carlita. A mí también me gustaría el Tomodachi Life. Ah, me gusta, dice Sandra. Es que es un pedazo de juego en realidad. Es que pones a pensarlo. A mí me encanta. Y sigo jugando el día de hoy. A veces cuando me da la picada, pues empiezo a jugar. Y es una pasada. Porque se arman unos líos que te quedas como guau. Guau, pero ese juego es para acordarte a diario también como el Animal Crossing. Porque si no te quedas súper rayada con lo que va apareciendo en tu isla. Vale, voy a seguir quitando en plan árboles. ¿A quién le gusta la light? Dice, pregunta por aquí, Miquel. Pues a mí me mola. Sobre todo los colores y sus turquesitas y coral que no hay en Nintendo Switch normal. Es como guau. Son súper bonitos. Y por cierto, he visto en internet, creo que en Aliexpress, en plan que venden como pegatinas para las Nintendos para personalizarlas y ponerlas más cucas. Incluso de Animal Crossing he visto para ponerle a la Switch grande y a la chica. Y es como, what? O sea, yo nunca le he puesto la única pegatina que le he llegado a poner a la Switch. En plan, que tenemos familiar porque tenemos la familiar y como la de Manuel, digamos. Y nunca, ¿cómo se dice? Solamente le he puesto a esta, la pegatina de Abrelo Game y se la quitamos para tenerla mejor, más limpita. Esta es una isla súper extraña, ¿no? O sea, tiene esto así, me mola, pero es súper rara. ¿Un mueble? ¿En serio? Siempre hay, dice, me han dicho por aquí alguien... Ah, al final ha rido que siempre hay una isla... Una de estas... De estas cosas, de los árboles, en todas las islas a las que vamos que nos cae un mueble. ¿Eso es verdad? Guau, ojalá. Como mola. Yo me quiero comprar la Nintendo Switch Lite porque me parece muy mona. Sí, Raoya, es que es muy mona. A mí, en plan estéticamente, me parece una cucada, literal. Pero literal. Y luego encima, lo práctica también que es. Pero eso sí, si no vas a jugar, como volvemos a decir lo mismo, si no vas a jugar en el dock, digamos, en la pantalla de la tele, ni familiarmente, digamos que vas a jugar a juegos individuales y tal, sí que te viene bien la Lite. Vamos a comer, voy a comerme todo esto. Llegué de esa isla, dice Oscar. ¿En serio? Es súper rara, ¿no? Dice canal de ocio para niños y vaya Itana que acaba de llegar. Pues estamos ahora mismo haciendo la isla en vez de las tarántulas de los escorpiones. Porque ya no hay tarántulas, sino escorpiones. Comemos. Y comemos. ¿Cuál fue la reacción al tener Animal Crossing? Pues allá, eso hay un directo exactamente del primer día de que jugué al Animal Crossing en el canal. Y, guau, estaba flipándolo un montón. Pero mucho, mucho, mucho. Ah, en la Nintendo 3DS caen muebles de los árboles y también dinero. Yo lo tengo, ¿en serio? Guau, yo el de la 3DS, el que tengo es el New Leaf. Y, guau, cómo se notan los gráficos, tío. Cómo se nota, cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Cómo se nota. Pero como le digo, a mí, por ejemplo, el tema de los gráficos no es lo más importante, ¿eh? Ay. Este espantea a un bicho. Vale, por aquí está todo vacío, todo vacío. Bueno, aquí hay esto. Espérate. Vamos a quitar esto. Boom, boom, boom. Y ya acá. Ya está todo quitado. Perfecto. ¿Cómo te llamas en Twitch? Pregunta Manu. Pues tenemos dos canales de Twitch. Carla Art y... ¿Cómo se llama? Ah, y Ábrelo Game en Twitch. Están por ahora. Carla Art y Ábrelo Game. ¿Vale? Adiós, al bicho. ¿Cómo va el directo? Pues bien. Tazu... Tazu... Tanushen. Pues, muy bien. Por aquí estamos. Gracias por preguntar. Eh... Yo fui a la isla de las tarántulas y había piedras, dicen. Ah, ¿en serio? F. F en el chat, chicos. Ah, me ha dicho la gente que tengo que... Y una cosa, los ítems esto también los tengo que recoger, ¿no? De que me vea ya. A ver. Aquí hay otra palmera, ¿eh? Vamos a coger esto. Quita los pétalos de las flores. Sí, sí, sí. Ah, los pétalos de las flores. Vale, vale, vale. ¿Cuál? Pero de las que están puestas también en la playa. De esas también las tengo que quitar los pétalos. Es mi pregunta. Es una isla misteriosa, Izan. ¿Pero eso cómo va? ¿Me lo puedes explicar un poco? Porque es extraña, la verdad. Pero no entiendo eso de la isla misteriosa. ¿Te gusta jugar a Germán? Sí, la verdad que sí. Son muy graciosos los vídeos. El otro día estaba viendo uno de esos. A ver... ¿Cuántas vallas por los escorpiones? No sé, no tengo ni idea. Pero me han dicho que dan bastantes. Y hay que cogerlos, chicos. Qué chulo todo, dice Tamara. Gracias. ¿Cuántas vallas? No lo sé. Pero más o menos dicen como las tarántulas. La isla misteriosa, ¿cómo va? No entiendo. No sé. ¿Qué te aparecen bichos? Vale. Adiós a las flores. F por las flores. F por las flores. Vale. Quitamos esto, quitamos esto. Nos falta poco. ¿Power contigo, Tasunache? Bueno, ahora mismo es que estamos haciendo esto de directo. Y estamos haciendo lo de la isla esta que nos vamos a llevar un montón de tiempo. No creo que me dé tiempo a lo otro. Ay, F. Es verdad, es una isla misteriosa. ¿Pero qué significa? Te dan 8.000 por cada escorpión. Oh, my God. Quita los pétalos para que no generen bichos. Quita los pétalos. Pétalos. Yo te protejo, dice Sonia. Reguad. ¿Cómo es lo de la isla misteriosa? No entiendo qué especial tiene esta isla aparte de ser misteriosa. No entiendo. No sé, a lo mejor hay ofertas en distintos comercios, en plan El Corte Inglés, Media Mar o Webs, pero no hay ninguna que esté como, digamos, personalizada Animal Crossing, ¿sabéis? Sonia Malachi Life, Animal Crossing y Horizons. Los dos me encantan. Son distintos en sus cosas, la verdad. Guau, pero Tomodachi Life es una pasada. También. Que sea muy antiguo. Yo creo que el Tomodachi Life deberían sacarlo otra vez para Nintendo Switch. No sé vosotros qué opináis, pero yo lo quiero con la estética de este juego, porque me molaría mucho. Plantar. Plantar. F. Plantar. 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 Dejar aquí. Dejar aquí. Y dejar aquí. Las chinchas acuáticas, dice 11. Sí, hizo 11 grigas. Pero Pli, ¿me podías explicar un poco de lo de la isla esta misteriosa? ¿Qué tiene especial? ¿Sacarán todas las chicas de Nintendo Switch? No sé, Pablo, pero me encantaría. Dejar aquí. No hay sitio F. Dejar aquí. 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 Ahí no hay sitio Creo que ya lo he quitado todo, ¿no? Creo que sí, ¿no? The Good Doctor Esa serie no la he visto nunca Pero nunca Carla todavía No ha escogido ningún escorpión, ¿verdad? No No Porque hay bicharracos de eso feo Fuera de aquí, no se apareen mientras yo existo A ver, hay muchos Tipos de islas Y la misteriosa es una de ellas No tiene nada especial Solo la forma tan curiosa que tiene Ah, vale, gracias el paraíso, Emma Muchas gracias Voy a ponerme esto ya Bueno, no puedo llevar nada, ¿verdad? Me dijisteisla otra vez Pues nada, aquí Encuesta, please Chicos, ¿habéis votado ya la que he puesto? Porque he puesto unas cuesta antes ¿Verdad? Las chinches acuáticas hechas Son más pesas Ah, qué asco me da Las chinches acuáticas, sí, chicos Ya las he quitado Ya las he quitado Eh, hay un escorpión Hay un maldito escorpión ya en la isla Ah No Son peores que las tarántulas No me he movido No Porque a mí Vale Maldito escorpión de las narices Voy a ir a por ti Y a por toda tu familia Te les voy a vender A los mininooks ¿Qué vas? Ah Vamos A enterar Malditos bichos Quitarse de aquí Ay, ya no está el escorpión Mi cachis Me da vuelta a picar Voy a quitarme esto Ay, Dios ¿Por qué? Eh, eh Está ahí Está ahí Está ahí, colega Está ahí Vale, vale, vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, la santa paloma Ay, la santa paloma No sé por qué estoy diciendo esto La vez con una telenovela Ay Con cuidado, con cuidado Estas cosas se hacen con cuidado, chicos Ah Con mucho cuidado Ah Yo creo que ya lo podemos atrapar Un pasito más, ¿no? Un pasito Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primer escorpión atrapado! Por favor Pongan emojis de escorpión Por favor Yo te acabo de actualizar en YouTube Y no me pone nada de la comunidad ¿No, chicos? A ver, espérate Yo la he subido Oye, que yo la he subido, ¿eh? Y está aquí subida Hace un segundo, ¿no? Hace más tiempo todavía Espérate que la voy a mirar Chicos, si está votando la gente y todo Lo de las fiestas de pijamas en Maglan Por ahora va ganando Bueno Ahora luego pongo otra, ¿eh? A ver, espérate A ver, espérate ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? A ver, espérate Voy a poner un momento una encuesta Ay, creo que sí hay emojis de esto, ¿verdad? Dime que sí Por favor Dime que sí Sí, tiene que haber emojis de esto Ya sé Ya sé qué poner Eh Y Eh ¿Cómo se llama? Me sale otro nombre Pero no me sale Ah Ay Ya tenéis una nueva encuestita también, ¿vale? ¿Qué preferís? ¿Helado cremoso? En plan el de leche, el típico O granizado ¿Qué os apetece más en verano? Eh Cuando te ven los escorpiones tratan de correr De cuando llevas mucho tiempo ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí sí que hay emojis de escorpiones Llevas un tiempo corriendo Se cansará de ahí Y es cuando te contraataca Tú contraatacas Ah, bueno La táctica que he hecho También sirve Que es como la que hacía yo con la tarántula Bueno A ver, a ver, a ver Bien Muchas gracias Sabéis que es lo más gracioso de todo Soy de signo zodiacal Escorpio, chicos Soy escorpio Totalmente en serio Estoy capturando a la gente De mi especie Voy a ir un poquito lentito Por si hay algún escorpión Por acá Estos también salen de la arena Que miedo, ¿no? En medio de la playa Que te aparezca Un escorpión Amigo ¿Qué miedito me daría a mí? No sé vosotros Malditos bichos ¿Qué me espanta Y los escorpiones? A ver, voy a espantar a los bichos Que me espantan los escorpiones Un momento Vale, vale Ahí Me voy a ir a una roca Y voy a leer comentarios de mientras Hasta que aparezca algún escorpión A ver Deja agujeros Dice Gara ¿Dónde es la encuesta? Tenéis que ir al canal de YouTube De Abrelo Game O sea, a nuestro canal Meteros ahí Y os sale como listas de reproducción Vídeos Y en el apartado esos Existe uno que pone comunidad Josu Eres la mejor Muchas gracias Josu Carla Primero para el museo Primero para el museo No, Leonardo Pero no me lo recuerde Que todo triste No cuenta A ver Me voy a ir para la otra roca Me voy a quedar quieta aquí A ver si aparece Granizado Chicos Tenéis que votar en la encuesta Ya voy Dice Nora Deja agujeros Pero chicos Esto es como las tarántulas Lo de los agujeros Al final no servía mucho Creo Estoy hablando de tarántulas Y bichos que pican Me pica un momento En la En el muslo Y parece como si me hubiera picado algo ¿Verdad? Reguad Que sos escorpión Ja 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 Dice Tamara Ahora si chicos Soy del 26 de octubre Y soy escorpión Borra amigos Dicen Pero es que chicos Es un poco raro A mi no sé A mi me ha suena raro Pero Soy borrar amigos En la Nintendo Pero lo estamos haciendo Para el tema De que todos Podáis jugar algún día Con nosotros Uy que susto Me ha hablado Ay es que no he quitado ¿Por qué han florecido? ¿Por qué? Ay por qué florecieron A ver a ver ¿Por aquí hay algo? No Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Che No hay nada ¿Dónde están Esos malditos escorpiones? Me tienen Hasta la chota Carla Hay un personaje Que se llama Camilo Y te paga el doble Por los escorpiones Valen igual que las tarántulas 8000 Ah si Camilo Lo vi una vez en mi isla Ya mismo tiene que volver seguramente Así que me los guardaré Para cuando él venga O sea Obviamente uno para Para Sócrates Que le encanta Sarcásticamente Y otra para Camilo Ay fuera Que me espanté Los escorpiones Chatos Maldito Te piso Y te reviento Che Una buena forma Voy a quedar aquí Otro ratito Mándale saludos De parte De mía A tu familia Vale Catalina Entonces Yo al cruzar Cangrejos Soy cáncer Al cazar Cangrejos Soy cáncer No Mero Que yo Soy escorpio Y Signo zodiacal En plan El típico Signo del zodíaco Luego En el chino Creo que soy cabra O mu No Mu no eran mis padres Creo que soy la cabra En el chino La comunidad Me sale Que actualice youtube Voy a actualizarlo Yo me sale Vale vale Actualizarlo Daniel Por cierto Como va la encuesta A ver No va A ver A ver A ver Por ahora veo Que la mayoría Preferí El helado cremoso Y que hagamos La fiesta de pijamas En maglan Mañana Porra Luego lo hacemos Chicos Cosa Como se salta Ah pues Tenéis que pegar Al bordecito Vamos a ver Si por aquí Hay Alguna tarántula Que ya me está Empezando a hartar Esto Que no aparece Otra Hay que correr Pero Mira es que La maldita Chinche La cogía Y la reventaba Eh adiós Chinche Ok Cabra Pero de verdad Ja 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 Que malo Que no Que no blue Cabra Pero de verdad Vale por aquí No se puede saltar F Vale por aquí No hay Eh otra Chinche Maldita Me estás quitando Mis malditas Tarántulas De verdad Sube Pokémon O Minecraft Dice Que no blue La verdad Hace tiempo Que no subo Malditas Chinches Me va a llevar El bolsillo En vez de Tarántulas De chinche Yo soy Tauro Dice Catalina Mi hermano Tauro También Malditos Sus charracos A ver si me sale Ya una maldita Tarántula No O sea Una tarántula No Un escorpión De esos No Por favor Animal Crossing Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Tío Te lo pido No sé Que es mejor Que vaya así Paseando O me quede En una esquina Tranquila Yo No sé Qué hacer Que es mejor Chicos Que vaya así Corriendo En el juego O qué Que es mejor Te gustó la tele Sí Yosu Muchas gracias Pasamos por las piedras Para que nos tragan Bichos Sube Roblox También Yo soy Yo soy Géminis Yo soy Piscis y Acuario ¿Cómo vas a hacer Piscis y Acuario? Tendrás que ser Uno Eres la mejor Carla Un saludito Para Luisito 08 Yo soy Géminis Dice por ahí Alex Como una amiga Mía Tarántula No Escorpiones Sí No pasa nada Ya chicos Es que me equivoco Soy yo Con los repartos De poques Un saludito Para Juan Martín Aguante Qué mejor Chicos Que me quede Quieta O que vaya Por aquí Paseando Papá Nos hemos Equivocado Que Este mes No son No son No son Tarántulas Son escorpiones ¿Ah sí? Sí Se nos ha olvidado Tío Me han estado Explicando Pero es lo mismo Al final Siguen valiendo Lo mismo Pero pasa que cambian Porque ya es verano Lo único que he encontrado Solo uno Y lo malo Es que Este se lo tengo que dar Como es el primero a Sócrates Entonces no me lo voy a poder quedar Ni venderlo por ocho mil Vaya Malditas Cosas estas A ver si Si viene para acá Que eso No me acuerdo Como se llama Ah Chinchas acuáticas Que las tengo que estar Quitando todo el rato Todo Todo Para que Para que no haya Bichos Y salga Los escorpiones Porque es súper complicado A ver A ver Soy escorpio Bien por ahí Paseando Ah y mañana Hemos pensado En hacer una fiesta De pijamas En la isla Ah guay Vale Vale Yo lo pongo aquí Vale Vale Sí O sea ¿A qué hora? A las ocho Directo de Splatoon ¿Vale chicos? Ya habéis oído a MAPE Voy a quedar aquí Un rato A ver A ver A ver Carla Habrá directo En formato En más de guío Y creo que no Chicos Mañana a lo mejor Paseando Dicen por ahí Por fin Hagan una nueva Serie de Minecraft Nice Catalina Eso molaría mucho Primero para el museo No Leonardo No tío Es que yo quiero ese Venderlo Ay Carla Ahora directo Cinco estrellas Era Mientras de oro Buah Maldita sea Necesito un maldito Escorpión Ya Es que ya creo que No van a salir Nunca más En su vida Tengo que espantar A los peces También Chicos Es que eso no me acuerdo Yo bien Mira Hay otra chinche Tío Si pudiera Le pegaba un tiro Espérate Y otro bicho A ver Vamos a Coger este bicho Adiós Adiós Maricar Invoco a los escorpiones Dice Manuela Si Chicos Por favor Invocadlos Voy a intentar Quitar un poco De bichos Y peces Pero es que Tío Ni aún así Eh Carla He visto Un odón De las rocas De las piedras Que dices Que dices Que dices Que dices Aquí No hay ninguno De las rocas De las piedras No No Estos son bichos De esto No me tanguéis Por favor Ay ¿Por qué no salen? No Aquí no hay Aquí tampoco Invocada A los escorpiones Please Dice Nacho Que Camilo Está en su isla Oh Amigo A ver A ver Luego si no Si encuentro Muchos escorpiones Voy a tu isla Para venderle Eso a Camilo Maldito 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 bicharraco Que te reviento Que hay que Infantar Creo también A las Uy Que susto Me ha dado Esto Es que parece Una maldita Cucaracha Dios escorpiones Estéis ahí Manifestados Exacto Fin agarrido Isa Muchas gracias Por invocarlos A ver si aparecen Con los emoji A ver Un dos Tres 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 Ay Por qué No hay ninguno Por qué No hay ningún Maldito escorpión Tío Maldita sea Escorpiones Manifestadas Exacto Raquel Que se manifiesten A ver Vamos a utilizar Psicología inversa A mí que me importa Es escorpiones Que sí Que sois muy caros Pues me da igual Yo quiero Yo quiero otros bichos No quiero escorpiones No quiero escorpiones Gente No los quiero Yo soy Aries Del 6 de abril Oh Qué guay Irene Yo sin boco Vamos a usar La psicología inversa Eh Eh Guacho La psicología inversa Funciona Pensé que nunca lo diría Pero la psicología inversa Funciona Vale Vamos a ir despacito Con calma Con calma Y no como la canción Vale Hija Me pongo muy tensa No me gustan los bichos Por favor Me voy a acercar un poquito más Para mí ¡Vamos! Segundo escorpión Atrapado Un aplauso Por favor Para mí Me lo merezco Me lo merezco Tío Me lo merezco Porque malditos escorpiones Eso Aparece cada 3 años Y son súper difíciles De capturar Maldito bicho Oh my god Fuera bicho Que no te quiero a ti Que te quiero a los escorpiones Que no Sigamos con la psicología Inversa Gente Sigamos con la psicología Inversa Malditos escorpiones Asquerosos Feos Nos desean mi vida Ya está Sigamos con la psicología Inversa Son más feos ¿Para qué? Total Yo soy más Yo Yo Mi outfit vale más Que esos escorpiones Por favor ¿Para qué los necesitamos Chicos? ¿Para qué? ¿Para qué? Solamente para Sócrates Si ya no me hacen falta más No me hacen falta más Chicos No me hacen falta más Por favor Si no hacen falta Si solamente ¿Qué son? Un caparazón Con cosas De bichos adentro Eh Y sí que son muy exóticos Pero a mí ¿Qué más me da? A mí ¿Qué más me da? Total Son unos bichos Igualmente No tienen valor Más feos Que pegarle A un padre Son bichos ¿Vale? Chicos No me No rayéis Eh Son más feos Que todo Si no valen Para nada Hombre Que no Que no quiero escorpiones No soy nada Eso es Haina Los escorpiones No son nada No son nada Comparado con nosotros Eh Vamos a seguir con esta A ver si funciona Porque solamente Llevo más chinches De estas Que escorpiones Llevo solamente uno Para mí Porque el otro Es para Sócrates ¿Tú cómo lo ves? Porque yo no lo veo Nada bien Yo Como que no lo veo Muy bien Pero bueno No me importan Son asquerosos Son feos ¿Quién los quiere? Porque yo no Yo no quiero escorpiones Que sí Que son misinos zodiacal Pues muy bien Por ello Fíjate tú La que tiene sus hijos Me veo de risa Dios Mira Estos bichitos Son más interesantes Que los escorpiones Eso Por favor ¿Quién son los escorpiones? No son nada José Ángel No son nada Los escorpiones ¿Aquí no? Escorpión Telibate Dice Carmen No chicos Que los escorpiones No valen para nada Charizard Los fulmina Pero los fulmina Hace 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 Y se cae Hasta estos bichos Son más importantes que ellos Me voy a quedar ahí un rato ¿Qué me perdí? Dice Alejandra Alejandra Acabamos de capturar Dos escorpiones Y hemos sacado En conclusión Que hay que usar Psicología inversa No te salen tantos Porque salen A las 7 Chicos Tengo puesta La consola Que son las 9 Tengo la consola Que son las 9 De la tarde ¿Qué me perdí? Dice Alejandra No sé Yo invoco a los escorpiones Dice Salma Manzano Quiero sacarla Gracias A ver A ver A ver Borra amigos Vale Eso ya lo digo La autocosa La autocasa Hay agujeros Para conseguir más Eso es verdad chicos Hay que hacer agujeros Para conseguir más escorpiones O como va la cosa Vamos a darnos Un paseito Por la playa Espero no ver Ningún escorpión Porque son más feos Que todos No los quiere nadie Exactamente Nadie quiere esos feos Escorpiones Pero para qué Se puede hacer sopa Con ellos No, ¿verdad? Y ya está Ay Dios Qué mal chiche Ay, ay, ay Malditos bichitos Pobrecitos Alejados que van a venir Y va a ser muy feo Eh Me saludas Soy Máximo De Argentina Un saludito Máximo A ver Por aquí Tú sabes ¿Tienes todos los planos De los signos Del zodiaco? No Kazuya No No los tengo todos No tengo ninguno Creo Pero eso estaría guay Conseguirlos todos Porque mola Pues nada Aquí estamos esperando A unos feos Y horribles escorpiones Que no creo que vengan nunca Psicología inversa Vamos a ir por aquí No soy nada Afuera Bú Exacto Ayna Son más feos Más horrible ¿Para qué los necesito yo? Para nada Mira Esta chinche La quiero más con escorpión Hola Carla Hoy es Masterchef Ven a la casa de la Manuela Vestidos A la casa de papel Carla Le esto porfa Hoy es Masterchef ¿En serio? ¿En serio Manuela? Es que no No sigo el programa De Masterchef En plan El normal El junior Lo seguía en su momento Que hace poco Lo estuve viendo más Era desde el tiempo Que no me engancho En directo A algo Bueno Nos vamos a poner En una roca Creo Porque total No viene ni Ni el tato Vamos a darle No te pases Dice Ana María Oliva Sequera ¿Por qué? Manuela ¿Dónde? ¿En qué canal? ¿Qué? Soy yo de Chile Un saludito A Clemente Andrés Gutiérrez Guerrero Bueno Parece que Que esto no marcha Ay por cierto Un aplauso Por esos 314 likes Dice Mario Son del color de la caca Nos queremos Ver En nuestra isla Creo que va a decir Aina Exacto No la quiero ver No los quiero ver No están invitados A esta celebración A ver Por aquí no hay No sirven para Para nada Vaya Ay Dios Pobres escorpiones Estamos haciendo Un hate increíble Espérate que yo quiero Capturar Estas cosas Aunque sea Porque son más servibles Que los escorpiones Sirven mucho más A ver Otra chincha Cambia de táctica De Martina Pues sí Porque parece que La psicología inversa No funciona otra vez Parece que solamente Le gustaba Ese escorpión Que vimos antes Bueno Escorpiones Guapos Bellos Hermosos ¿Dónde estáis? Que estáis invitados A mi isla Es preciosa Está hecha a vuestro gusto Es lo mejor del mundo No tiene bichos asquerosos Y solamente queremos La creme de la creme Ay verdad Que ponemos calza mariposa No puede Solamente quiero La creme de la creme De los insectos Por favor Atrapa a los bichos Y libera a los Por el mar de la plaza ¿Eso es verdad Petra? ¿Eso funciona o no? No tengo todo el día Dice Clemente Ni yo tampoco Lo siento Carla Pensaba que era uno Dice Jaraúña No pasa nada No pasa nada Todos el mundo Nos equivocamos Y vivemos a veces Escorpiones Donde no hay Y yo soy la primera Venga Que sois los mejores Venga Escorpiones Guapos Bellos Mira Esto que feo ¿Qué hace esto Tan feo en mi isla? ¿Eh? ¿Dónde estáis vosotros? Que sois los mejores Hombre Los más guapos Los más hermosos Que sois mis inozos De acá Ostras Deberíais echar aquí Los primeros Andose de tantas chacharas Estaréis en una isla Más fea seguro ahora Ay que bello No me lo creo No me lo creo Mi propia familia Me abandona Cuando subes vídeo En tu canal Dice Miriam Pues Mañana Mañana martes Si subo un nuevo vídeo Que por cierto Por eso mismo Debería yo creo ir yéndome A mi vídeo de Carlart A grabarlo ya Pero bueno Que estáis Bienvenidos Claro Que están bienvenidos Mira voy a hablar Con el Dodo Porque ya me voy Vale Hola señor Dodo Hola Rodri Aquí Delta Oscar 2 Llamando a papagaya ¿Necesitas ayuda Con alguna maniobra? Creo que me voy Si mueres Me puedo encontrar uno antes Dicen Cada 10 minutos Aparece uno Dios mío Lo que hay que esperar Para estos Desgraciados Porque otra cosa No me están dejando Claro ¿Sabes? O sea Son unos maleducados Pero super maleducados Los escorpiones Esos ¿Quién se creen tío? ¿Quién se creen Con esa cara? Espérate ¿Por aquí hay uno o no? Pensé que el sonido Ese era el de un escorpión F Que fuera Bicharraco Maldita sea Uf Que susto Me ha pegado El coso este Ea Otro Vámonos Atrapa bichos Libéralos El mar de la playa Vale Vámonos Aquí no hay bicho Aquí tampoco Mira, ahí hay uno Voy a liberar uno En el mar de la playa A ver si funciona ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Vamos a dejar aquí Este bicho ¿Te imaginas? Ahora suelto un escorpión Sería super gracioso Goodbye Venga, salid ya Eso digo yo Voy a soltar uno de estos también Soltar Venga Adiós peces Que no os quiero Que yo quiero A mi escorpioncito bonito Por favor Vale Creo que vamos a irnos A esta zona Y vamos a esperar un rato Invoca a los escorpiones Dice Cristina Aguilera Ortega Yo también Los invoco Pero no Vienen Ay He buscado en internet Cuando puedan salir Y me pone que cada 10 O así O uno o dos Minutos salen F en el chat Gracias Fín agarrido Gracias por la información Entonces Ay He preguntándome cositas Aquí un ratito Vamos a esperar dos minutitos O así He preguntándome cositas Aquí en el chat Para pasar el ratito Ayer hablaste De un sorteo De una switch Pero no dijiste nada ¿Cómo que no? Alejandra En Sí Es un switch Pero no de verdad Sino del Animal Crossing ¿Vale? No rayé Hola, ¿qué tal? Me saluda Un saludito Laura Cachinero Pérez Peces feos Sí, Cose Ángel Sí Vuelve a casa Y cógelos en casa ¿Eh? ¿Cómo? ¿Grecia? ¿Cómo? Ayer hablaste de sortear switch Pero no Sí, eso lo he dicho Ya ¿Te gusta la casa de papel? No la he visto No me llama la atención ¿Hay Zane? Tardáis la vida Scorpione La verdad que sí Si no funciona Coloca bichos por la playa Vale, Petra Bueno, vamos a salir A ver si hay Síntoma De que hay algún bichito Por aquí Bonito, precioso Llamado Scorpion A ver Esta línea Por favor Venid para aquí Anda Que sois súper guapos Hombre Que sois bellísimos ¿Por qué? ¿Por qué no queréis Venir a mi isla? Que está hecha A vuestro gusto Suelo liso Sin flores Sin nada Uff Aquí tampoco hay Me estoy empezando A cansar Y creo que voy a Coger los bichos Que haya por aquí Y todos los venderé Y ya está Por ejemplo Lo heche prenda Mira Hola Soy Celia Me puedes saludar Me haría mucha ilusión Un saludito a Celia También los cuida En el infierno Ay vaya Vaya Mario Vaya Voy a cazar este pe Que es enorme A ver A ver si pica Por favor pica Por favor pica Ahora es un escorpión ¿Te imaginas? Molaría Creo que no funciona Porque los hiciste enojar F Dice por ahí Pedra Casandra Yo creo que no es por eso Es porque no saben Lo que se pierden ¿Has jugado al Wild World? Yo si Wild World No Wild World Era Animal Crossing No La verdad que no Jugué al New Leaf y ya está Pero este Mola demasiado Y se nota la diferencia Del tema de los crafteos Y eso A mi me mola mucho más Lo único que he hecho De menos el tema Es el supermercado ¿Sabes? Venga Valientes Guapísimos Pues nada Yo me voy a ir ya Entonces Adoraos Adorados escorpiones O adoraos Escorpiones Dice José Ángel Muchas gracias Abre la Tu isla porfa Ahora no estamos con los escorpiones Mañana vamos a hacer La fiesta de pijamas Vierme para la roca Oh Espérate Cae Un bicho Que hay que espantar A ver Me saludas Un saludito Para Inmaculada García Rebas Echo de menos La isla online Dice Víctor F Esto ahora mismo No me acuerdo Chicos Me voy a quedar En una roca Soy Osimbos Yo What Osimbos Supongo Que es verdad Es porque está Viendo tu vídeo Dice Ethan ¿Te imaginas? Carla Si no tuvieras El pelo de color rojo ¿De qué color Te lo tendrías? No sé Ahora mismo está amarillo Por el tema De que no puedo salir A la peluquería Pero Además no es rojo Es rojo rosa Digámosle Como el del personaje Este más o menos Era Si no fuera ese color Azul Me lo quería también Teñir Estaba entre el roce Y el azul La verdad ¿Cómo va a ser La fiesta de pijamas? Dice Lia Games Pues Mañana a las 5 de la tarde Tendré la Nintendo Puesta Como en versión noche Y tal Y pondré El Animal Crossing A la hora de la noche Y tal Entonces Pues Tenéis que ir todos Como con pijamas Y tal Que os lo podéis hacer Con el Creador este De diseños Este Y Haremos una fiesta Y haré Como dos rounds Del plan De que entren Dos grupitos De gente O algo Y pues básicamente Una fiesta En Animal Crossing Como siempre Pero De por la noche Y a ver si encontramos Fantasmas O cosas así No sé Molan mucho Yo creo que Si no encuentro Uno ahora Me voy ya A mi casa Porque tengo que hacer Un vídeo Sois más lentos Venga Dice Aina Ya la verdad Que son súper lentos Creo que con las tarántulas O sea costó Pero tampoco tanto Mira voy a hacer huecos Porque me estoy hartando Un saldito Para Salma Mozano Que se ha suscrito Al canal Si no encuentro Uno En un rato así Me piro Vampiro A mi casa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Misli Han salido Fantasmas Ya cuatro veces me parece. Dice, fui una barrida. ¿En serio? Qué guay. Yo nunca. En la mía nunca. Porque no suelo jugar mucho de noche. A ver, me voy a quitar esto. A ver si salen por aquí. Y si no, ya me voy a ir, chicos. Porque ya es muy tarde. Y el tres días si no lo volvemos a intentar. Bueno, chicos. Me piro vampiro. Voy a ir a la del dodo. Espérate, voy a coger este pez. Ya que estoy aquí para coger bichos, pues cojo, ¿sabes? A ver, a ver. Venga, pececito. Tú puedes. Bonito. Vamos. No es momazo, es manzana. Cuatro. Espérate, por aquí no. A ver, a ver si llega hasta allí el pez. Espero que sí. A ver, por favor. No tienes por qué poner toda la basura en una sola playa. No, he puesto en las dos, ¿eh? A ver si aparece el pez ya por aquí. Chinchefea. Chinchefea, exacto. Ven, tengo a Camilo. No sé, Mario. Ya, si no, otro día que me parezca a mí. Porque es que ahora tengo que ponerme a hacer el vídeo de Carla Art para mañana. Venga, vamos. Pececito bonito. Perfecto. A ver si hay otros más por aquí. Mira, aquí hay como pececitos también. Espérate, voy a coger una caña. A ver si alguno viene y lo cojo. No sé. A ver, a ver, pececito, ven. Ven, pececito bonito. Mi apellido dice Salma Manzano Balcastro. ¡Ay, no, F! Dejarlo ahí. He llegado tarde. He llegado tarde, dice Daniela. Le dice Juan Redo. No, hombre. Bueno, sí que está el directo, aunque no lo hayáis visto por el principio. Podéis verlo ahora luego, si no. Se queda guardado. He pescado un carpín. Me lo quedo de botín. Espérate, voy a coger esto. F. Ahora. Es que creo que aquí había una chinche de esas, ¿no? Sí. F, se está yendo. F, chinche. Eh, ahí, para mí. Mañana venga a mi isla, dice Leila. Bueno, 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 bueno. Me voy a ir yendo ya, porque aquí... Ni escorpiones. Espérate, voy a hacer una repasada última a la isla. A ver si va a haber ahora uno, ¿sabes? Que es cuando yo me muera ahí de un sustenblanc. Sería buenísimo. Pero, como no, los escorpiones a mí no me vienen, ni me llueven, ni nada. Así que me voy a ir yo para mi isla. Goodbye, escorpiones. Gracias por todo. Han sido súper majos. ¿Por qué ahora nos saltas, mi pregunta? Ay, Dios, qué susto. Ven, chinche, ven conmigo, anda. Al menos tú eres algo. A ver, nos vamos, nos vamos. Haz agujeros, haz agujeros. Ya he hecho, chicos, pero como que no. Me voy yendo, no me quieren. Ah, chao. Chao, 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 chao. Me piro, vampiro. Haz agujeros, me voy a ir en mi isla. Pris, Carla, chicos, mañana hay fiesta de pijamas en mi isla, por si queréis entrar. Quiero volver a mi casa. ¡Sí, me quiero ir! Volvamos a casa. Nos vamos. Saludos desde Chile, dice Itsebas Y, un saludito. Un saludito para Salma Manzano Balcacel. Puede que hayan grillos cebolleros y no salen. Ah, va al final. Efe. Bueno, chicos, voy a dejar por aquí ya el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Recordad ahora a las 8 de la tarde, directito aquí también de Splatoon. Espero que os mole. Y pues nada, que nos vemos luego más tarde. A ver si puedo aparecer por el directo de Splatoon. Depende de si haya terminado el vídeo o no. Y otra cosa. Mañana, directo a las 5 de la tarde aquí en Abrero Game de Animal Crossing. No os lo perdáis la fiesta de pijamas. Así que, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!